Bienvenidos a Cardinal Glass Industries. En Cardinal Glass somos líderes en la industria del desarrollo, el diseño y fabricación de vidrios para ventanas y puertas. El equipo de Cardinal cuenta con más de 6.500 empleados en todo el país y está orgulloso de nuestro entrenamiento y seguridad. Nos enfocamos en la búsqueda y desarrollo de nuevos materiales que nos proporcionen ideas nuevas en el uso de productos de vidrio para viviendas en Norteamérica y en el extranjero, mientras nuestros servicios superior a nuestros clientes nos mantienen competitivos en el mercado. Aquí en Cardinal Glass somos expertos en el manejo tanto automatizado como manual de todo tipo de vidrio liso. Aunque tengan previa experiencia con montecargas en un ambiente industrial, es improbable que haya manejo de un vehículo industrial categorizado de clase mundial bajo las normas de Cardinal Glass. La seguridad es nuestra principal prioridad y aquí en el manejo de vidrio es una experiencia única. El vidrio posee muchas propiedades que nos indican cómo manejarlo, almacenarlo y transportarlo. Uno de los aspectos más importantes de su educación como operador nuevo de un vehículo industrial es el entrenamiento y manejo de materiales. Hemos creado este video a fin de dar un repaso a tipos de materiales que manejamos y algunas de las características de cada uno de ellos. Siguiendo las normas de este video, le ayudaré a mantener seguro, reducir incidentes y mejorar la calidad de nuestros productos. Como conductor de un vehículo industrial, yo impacto la seguridad diariamente. No solo soy responsable de mi seguridad, pero de la seguridad de los demás. Entendemos que está ansioso por empezar, así que empezaremos con el manejo de materiales. En este video primero vamos a cubrir los distintos tipos de montacargas. Vehículos industriales de poder son equipos cargados con una batería de halán, embujan, levanta o mueven materiales en nuestras instalaciones. Todos dentro de la compañía IG utilizan distintos tipos de vehículos industriales en sus instalaciones. El montacargas de sentarse es el tipo más común. Hay distintos vehículos industriales dentro de la compañía IG, comenzando con nuestro Reiko y hasta llegar a nuestro carrito de plataforma. En nuestras instalaciones, el rol de operador de un vehículo industrial es transportar con seguridad vidrio y otros materiales mientras protege transsegúntes y productos. Un grupo de operadores especialmente capacitados cargarán y descargarán el producto de trailer. Muchos de nuestros vehículos industriales están capacitados con medidas de seguridad. La luz azul proyecta una luz advertencia en la dirección del montacargas para alertar a los transsegúntes de su presencia. Las luces laterales rojas proyectan una advertencia para los transsegúntes indicando un espacio seguro alrededor del equipo. A continuación, vamos a ver cómo realizar una inspección pre-uso. La inspección es una parte importante al inicio de su trabajo con su vehículo industrial. Nuestras instalaciones poseen ambas formas de inspección, tanto eléctrico como de panel. Su entrenamiento incluirá cuál de estos dos métodos usará. Vehículos mal inspeccionados tienen riesgo de seguridad. No importa qué clase de formato se use en la planta. Esto es su responsabilidad, inspeccionar el vehículo industrial antes de usarlo. Esto se hace cada vez que vayas a usar el equipo al inicio de tu turno. Encontré una manguera hidrólica con una hongreta con fuga durante mi inspección de pre-uso. Estaba agradecido de encontrar este defecto antes de levantar una carga en el aire. La carga podía haber caído y dañar la propiedad o herido a alguien. Si usted encuentra una deficiencia durante su inspección, tendrá que poner fuera de servicio. En tu entrenamiento, le darán instrucciones en cómo proceder. La mayoría de los vehículos industriales son cargados con baterías. Las baterías se cargan en tres formas. Algunos de los vehículos industriales más pequeños son conectados a un enchufe similar a los que se usan en casa. Vehículos más grandes de alta potencia se cargan con cargadores de oportunidad. El cargador de oportunidad es un cargador estacionario con cables que se conectan directamente a la batería de un vehículo industrial. La tercera y último método final es asegurarse de cambiar la batería de su vehículo industrial. Cuando cambie una batería de vehículos industriales, asegúrese que esté usando equipos personal incluyendo, pero no límite a lo siguiente, ropa protectora, protección para piel, rostro y ojos. Asegúrese de leer y entender las instrucciones de fábrica antes de uso. Antes de cambiar la batería, asegúrese de localizar la estación de lavabojo y regadera más cercana. Para cambiar una batería, coloque el freno de emergencia, desmonte el vehículo industrial y póngase el equipo de protección adecuado. Antes de cambiar la batería, asegúrese que esté desconectada. Levante cualquier cubierta o tapa, verifique que haya espacio. Revise la ruta de retiro para asegurarse que no tenga presente contra algún objeto. Una vez que la batería esté retirada del vehículo industrial, colóquelo directamente en un soporte apropiado para cargar. Todo monte caras debe tener una placa mostrando su capacidad. En esta placa se especifica la carga que sin peligro puede levantar y distintos ángulos y accesorios. La carga debe mostrar la capacidad de carga y límite de levantamiento y la distancia dentro de la carga. Además, la marca, número de modelo. El operador es responsable de cambiar dicha placa cuando está ilegible o desprendida. La capacidad cambia cuando se añade el mácil a aditamentos especiales. Dichos aditamentos deben tener clasificación. El peso del aditamento debe ser considerado dentro de la placa de datos. Una de las principales causas de vida o muerte de un operador es que el monte de carga se voltee. Estatista mete que anualmente un promedio de 85 muertos dentro de 96,700 incidentes a causa del volteo de una monte de cargas. OSHA calcula que estos incidentes se lucirán a un 70% si una compañía exige más entrenamiento. Aquí en Cárdena hay tarea. Los equipos de seguridad pueden dramáticamente afectar al triángulo de estabilidad si no son manejados apropiadamente. Repasemos esto después en el video. Tomaremos un momento para discutir la seguridad en subir y bajar de su equipo. Hay una técnica correcta para evitar lastimarse sin importar el tipo de vehículo industrial que use. Nos referimos a los tres puntos de contacto. Le mostraremos estos tres puntos de contacto usando montacargas que la mayoría de nuestras instalaciones utiliza. Por favor, sepa que todos los vehículos industriales tienen una forma apropiada de montar utilizando sus tres puntos de contacto. Asegúrese de que los escalones del equipo, piso y asiento estén libres de cualquier material. Asegúrese de que las asas de agarre estén seguras y en buenas condiciones. Esté cuadrado a la máquina cuando se acerque. Coloque un pie y sus dos manos en la máquina al subir. Utilice solamente las asas apropiadas para apoyarse con tres puntos de contacto al subir y salir. Una vez que esté en posición, asegúrese de ponerse el cinturón. Cuando esté en posición, es muy importante recordar que su cuerpo permanezca adentro de la jaula protectora en todo tiempo. Al desmontar, asegúrese de que el piso esté libre de escombros o daños. Nunca salte del equipo. Pasé todo el día trabajando con seguridad. Al final del día, llevaba prisa para terminar mi turno y ir a la casa. No estaba enfocado en lo que yo estaba haciendo. Antes que paraba mi montacargas, quise bajar y me torcí mi rodilla. Antes de mover cualquier material, hablemos del triángulo de estabilidad. La parte inferior del montacargas está diseñada alrededor de una suspensión imaginaria de tres puntos que forman el triángulo de estabilidad. Debido a este triángulo de estabilidad, los montacargas difieren de otros vehículos como automóviles o camiones, los cuales operan en cuatro puntos de suspensión, uno por cada rueda. La suspensión de tres puntos de una carretilla elevadora incluye dos puntos en cada extremo del eje delantero fijo y un tercer punto en el centro del eje pivotante trasero. El centro de gravedad del montacargas se encuentra dentro de este triángulo de estabilidad imaginario. El montacargas es más estable cuando el centro de gravedad se mantiene dentro de los límites del triángulo de estabilidad. El centro de gravedad sin una carga está debajo de donde el conductor se sienta. Cuando se trata de operaciones con el montacargas, debemos preocuparnos por el centro de gravedad combinado. Esta combinación incluye el montacargas y la carga siendo recogida. Comencemos por mirar el centro de gravedad de la carga, que se conoce como el centro de carga. En una carga uniformada, tal como de mercancías paletizadas, o en un paquete de material, esto puede ser fácilmente determinado. Por ejemplo, tome una tarima con un largo de 48 pulgadas. El centro de carga sería de 24 pulgadas. Sin embargo, las cargas pueden ser desniveladas o incluso no simétricas. En casos como estos, se debe tener especial cuidado para estimar el centro de gravedad. La placa de datos ubicada en el montacargas le dirá cuál es su capacidad máxima de elevación. Cuando más lejos esté su carga del mástil, menos capacidad de elevación y estabilidad tendrá. Como se ha comentado anteriormente, el montacargas también tiene un centro de gravedad que cambia una vez que se levante una carga. Cuando se levanta la carga, el centro de gravedad se mueve hacia adelante. Se debe tener cuidado de mantener el centro de gravedad dentro del triángulo de estabilidad del montacargas y no levantar más del máximo permitido. Un montacargas se vuelve inestable cuando el centro de gravedad se desplaza fuera del triángulo de estabilidad, creando un mayor riesgo de voltearse. Acciones que puede hacer que el centro de gravedad se desplace fuera del triángulo de estabilidad son Vuelta abrupta, cargas demasiado pesadas para la clasificación del montacargas, carga no centrada bien en las horquillas, carga no bien asegurada o desplazamiento de carga, transporte de cargas en las horquillas lejos del mástil, inclinando demasiado las horquillas hacia adelante, Conducir sobre terreno irregular, conducir con una carga muy alta en el mástil, conducir y levantando las horquillas y mástil inclinando lejos del montacargas, conduciendo rápido durante la operación. Un recordatorio, nunca combine dos movimientos. Transportar tarimas de diferentes tipos, llenos o vacíos, es el uso principal para los vehículos industriales. Su primer paso es asegurarse de que la carga esté segura para viajar. Esto implica asegurarse de que todos los bastidores estén debidamente afilados y cualquier otro vidrio o material esté asegurado con una correa o otros medios. A continuación, centre su carga en las horquillas. Conduzca hacia la carga hasta llegar al fondo del mástil. Levante cuidadosamente, cuidando de elevar a la altura mínima necesaria para poder transportar la carga. Dependiendo de la carga, la inclinación podría ser necesaria. Evalúe la estabilidad del material siendo transportado. A medida que empieza a moverse, tenga en cuenta dos elementos, el triángulo de estabilidad y el trayecto que viajará. Siempre tenga una vista clara más allá de su carga. Si la carga obstruye su vista, dé marcha atrás con la carga por atrás. Tenemos normas que utilizamos para afilar y mover con seguridad el material dentro de nuestras instalaciones. Estos son algunos de los más comunes. Los estantes de las tarimas cortas no serán transportados por más alto de seis estantes a la vez. Los estantes altos no deben ser transportados por más altos de cinco a la vez. Los bungees de ranura 26, 56 y ranuras de 56 afilables serán transportados por más altos de tres a la vez por la parte delantera del estante. Los bungees de ranuras de 17 y 30 serán transportados por más altos de tres a la vez por la parte delantera del estante. Los marcos de madera y plástico no podrán ser transportados por más altos de tres a la vez. Cuando transporte y maneje estantes llenos, solo levántelos tan lejos del piso como sea necesario para moverlos con seguridad. El entrenamiento es el medio principal para mantener a sus empleados seguros en un entorno de muelle de carga. Hay muchos dispositivos que, si se utilizan y instalan correctamente, pueden ayudar a reducir los peligros potenciales en esta área. Un incidente común que ocurre en los muelles de carga es cuando los conductores se alejan erróneamente, mientras que el vehículo industrial está aún dentro del tráiler. Creo que una de las mayores preocupaciones de seguridad en los muelles de carga es cuando las ruedas se caen dentro de la placa y el tráiler. Este accidente puede causar que un empleado se lastime o destruya la propiedad. La mejor manera para prevenir que esto ocurra es de asegurar que las ruedas tengan las cuñas puestas. Otro problema frecuente es el arrastramiento de un tráiler. El arrastramiento de un tráiler sucede cuando se alejan gradualmente del muelle debido al impacto o impulso continuo de montacargas que viaja dentro y fuera del dicho tráiler. En la práctica común, se usan las cuñas de ruedas para prevenir que esto suceda. Dispositivos de bloqueo de protección conocidos como el protector de impacto trasero se ha comprobado que es la mejor solución. Se ha encontrado que las cuñas no tienen resistencia suficiente. Estas pueden resbalarse en el piso y colocarlas presente un peligro al empleado. Al poner las cuñas, entorpece la comunicación entre el chofer del tráiler, el operador de montacargas y el personal del muelle. Los dispositivos de impacto trasero cuentan con un gancho movible que automáticamente bloquea la guardia trasera del tráiler. Este diseño previene muchos tipos de separación del tráiler. La mayoría de protectores de impacto incorporan sistemas de comunicación que indican cuando es seguro de entrar al tráiler para cargar y descargar. Los gatos hidrólicos son dispositivos que son colocados debajo del tráiler cuando esto es desconectado del tractor. El gato hidrólico ayudará a apoyar el tráiler cuando el peso de montacargas está hacia frente. También ayudará a apoyar el tráiler en caso de un derrumbe del soporte del tráiler. Los niveladores de los muelles y placas son dispositivos automatizados para cerrar la abertura entre los camiones y el tráiler, así como nivelará las alturas de los superficies diferentes. Los operadores son entrenados en el uso seguro y apropiado de las placas de muelle. Las placas más colocadas pueden causar que el montacargas y o la carga se volteen. Las placas del muelle en nuestro ambiente de trabajo típicamente son estacionarias y unidas al nivelador del muelle. Los niveladores de muelle son dispositivos permanentes que se operan a mano o por sistema hidráulico. Solo personal calificado está autorizado para reparar un nivelador de muelles. Antes de entrar a un tráiler con un vehículo industrial, se debe de inspeccionar si tiene algún daño y remover las correas. Asegúrese de remover el suelo los desechos antes de uso. Si el tráiler está cargado, asegúrese de que lo estén inspeccionando mientras lo están descargando y quitar las correas necesarias. Siempre que un tráiler está dañado, debe informar al operador y sacarlo de servicio. No vuelva a cargar hasta que la reparación esté completa o pase la inspección por un individuo calificado. Comunicarse con el operador es crítico para asegurarse que no se vaya antes de que la carga esté completa. A continuación, trataremos la seguridad de las rampas. Siempre asegúrese de que esté viajando a una baja velocidad para hacer un cambio suave durante la elevación. El montacargas es pesado en la parte de atrás para recompensar la carga más pesada que lleve enfrente. Si el peso de la carga no está bien distribuido, puede ser más difícil el manejo de montacargas y hay un regreso mayor de que se voltee. Siempre asegúrese de que su carga esté mirando cuesta arriba. Nunca levante una carga o dé vuelta sobre una rampa. Los montacargas se dan vueltas por medio de ruedas traseras, lo que causa que su trasero pantea hacia afuera. Esto también argumenta el regreso de voltearse durante las vueltas reserradas. Durante climas severos, se le debe dar especial atención. Las rampas deben estar limpias de nieve o hielo acumulado antes de ser usado por los caminos. Subir materiales armacillan tienen desafíos adicionales. El montacargas son a menudo usado para levantar cargas pesadas a alturas considerables. Como siempre argumenta el regreso si no toma las precauciones apropiadas. La carga se lleva al frente del montacargas, lo cual puede obstruir la vista del operador. Nunca cambies estos dos movimientos a la vez. Párate completamente y cuandra hacia la altura de tu puerta superior. Luego levante la puerta, sea por palancas de control o siguiéndose las indicaciones de que te están guiando. Asegúrese de tener la comunicación apropiada entre el observador y el conductor del montacargas. Nunca permite que sus transunientes caminen debajo de una carga alisada. Cuando tengas que remover material del macillán, nunca cambies dos movimientos, por ejemplo, bajando y ganar con las cargas a la misma vez. Bajando material es simular a subir material. Despacio y estable te llevarán seguro a tu objetivo. Un ejemplo de una mala situación es la prisa en mover las cajas del canal al movimiento del cofre cuando es subido o bajado del macillán. Si un conductor se mueve demasiado rápido, el cofre empezará a rebotar. Cuando el cofre comience a rebotar, crea un peligro de seguridad que causará daño al cofre. Es una práctica común entre nuestro almacén de acomodar tiramas de altura de cuadro. Aquí están los pasos para almacenar de manera segura. El operador imaginará esta carga al frente de una zona de una o dos tiramas de altura. De acaerse y bajar un pie de espacio para no quedar atrapado y salir libremente. No apilar una cuarta carga de tiramas sobre las tres la apoyada. No debería apoyarse tres tantos de tiramas a la vez. Cuando se apilen cuatro tiramas, haga otro dos tantos iguales de las mismas tiramas. Asegúrese de que las puntas de su horquilla no estén sobresaliendo de la parte posterior de la tirama y que su carga esté inclinada hacia atrás. Levante la tirama en el aire hasta el punto donde hay suficiente espacio entre la tirama estacionada y la tirama que se va a colocar sobre ella. Continúe lentamente hasta que tenga la parte delantera de la tirama alineada con la pilla debajo de ella. Baje la tirama en las cabillas delanteras. Una vez fijo, inclínese hacia delante y permita que su montacarga se retire lentamente. Mientras haga esto, puede retirarse las cabillas. Baje las horquillas hasta que no soporten ningún peso de la pilla de tirama y que acabada de establecerse. Asegúrese que hay suficiente espacio sobre el vidrio en la tirama que va a recibir la segunda tirama. Asegúrese de bajarse del montacargas y comprobar que todas las tiramas estén colocadas dentro de las cabillas y apropiadamente aseguradas. Retrocede hasta que sus horquillas estén libres de bajar el mestil. Cardinal también utiliza estanterías para almacenar materiales. Estos materiales pueden ser desde vidrio en palé hasta desecantes o cartón. El operario es responsable de inspeccionar visualmente las estanterías antes de colocar materiales encima. Esta inspección es necesaria para comprobar la integridad de la estructura de las estanterías. Al inspeccionar visualmente, el operario busca abolladuras, curvaturas, arrugas, golpes o pintura raspada en las patas de apoyo y los travesaños. Si las estanterías tienen clips de seguridad, debe asegurarse de que sean instalados, que no tengan daños y que estén bien cerrados. Las inspecciones de las estanterías son indispensables para el éxito en un entorno en constante cambio. Cardinal tiene varias piezas de equipo industrial que requieren capacitaciones específicas para ser usadas. Las instalaciones te proveen el entretenimiento necesario para certificar este tipo de equipo industrial. Como recordatorio, no opere ninguna pieza de equipo que no esté certificado para usar. El objetivo de este video está destinado a familiarizarte con nuestro entretorno de trabajo específico, así como la expectativa de Cardinal para nosotros usuarios de vehículos industriales. Es su primer paso hacia la certificación para ser operador de vehículos industriales dentro de nuestra familia de Cardinal Glass Industries. Apreciamos su dedicación a un lugar de trabajo seguro, productivo y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!